Con el objetivo de hacer frente a cualquier situación de emergencia durante la celebración de la versión número 54 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se realizará del 13 al 17 de octubre de 2021, el Hospital Eduardo Arredondo Daza activó el Plan de Contingencia, con el cual se garantizará la atención a las principales centrales de urgencias de la ciudad. De acuerdo a dicho plan, se tomarán como referencia las sedes adscritas al Hospital Eduardo Arredondo Daza, que cuentan con el servicio de urgencias ubicadas de manera estratégica en la comuna número 4, sede Rafael Valle Mesa en la Ciudadela 450 años y sede B en el barrio Sabanas del Valle, además en la comuna 5 barrio La Nevada, las cuales están debidamente dotadas con la infraestructura adecuada, ambulancias y recurso humano para brindar una atención de calidad las 24 horas en los servicios necesarios de hospitalización y laboratorio clínico. En ese sentido, el Centro Asistencial declaró la alerta amarilla desde el martes 12 de octubre al mediodía del martes 19 de octubre a las 7 de la noche, advirtiendo que en caso de presentarse cualquier evento de alto nivel de complejidad, se activará el Comité Operativo de Emergencias del Hospital. De igual manera, se ubicarán equipos de profesionales de la salud en la Plaza Alfonso López, Parque de la Leyenda Vallenata y La Pedregosa. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.